Mi nombre es Paola Díaz, presidente de primer año de pediatría, en el momento curiendo el servicio de urgencias. A pesar de que el coronavirus es una patología que nos afecta a todos, es importante tener en cuenta que pacientes pediátricos con otras enfermedades van a seguir llegando. Es el momento de demostrar qué somos y en qué podemos ayudar. Hola, mi nombre es Rafael Peña y soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de La Sabana. Estamos comprometidos en la universidad para trabajar por la salud de todos los colombianos. Por favor, quédese en casa.